Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña para la tarde de este domingo 8 de septiembre de 2024. No vamos bien Honduras, 7 masacres en 22 días. Narcoescándalo en Honduras, porque la crisis que enfrenta la presidenta Xiomara Castro era inevitable, publica el medio Infobae. Honduras aspira a certificar en 2025 dos hospitales para trasplantes renales. Nuevo fracaso de licitación para construcción de cárcel en las Islas del Cisne no es por licencia ambiental, dice ministro. En el campo internacional, Trump y Harris preparan con estrategias muy distintas el crucial debate del martes. Extranjeros en el campo español, una presencia necesaria que exige cambios y garantías. En deportes, Militao no sufre rotura y su lesión queda en una sobrecarga. Paulinho, exjugador del Barcelona y Tottenham, anuncia su retirada a los 36 años. Es todo por ahora, sigan informándose en Proceso.hn y esperen nuestro siguiente resumen informativo, hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!